Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Pues de esta manera y muy contentos le damos la bienvenida. Esta melodía la solicitaron, te voy a enseñar a querer de Manuela Torres de 1970. No, de hecho fue una televidente que la solicitó la semana pasada. Y bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta sección de Desempolvando el Tocadiscos. 20-28-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Y con todo gusto nosotros vamos a complacerle en la solicitud que tenga de su melodía, la canción que quiera escuchar, la canción que quiera recordar. Todo eso a nosotros nos interesa porque definitivamente a la hora de estar recordando épocas pasadas de nuestra vida, hacemos gimnasia mental. Así que bueno, pues participen en esta sección de Desempolvando el Tocadiscos. Sí, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar de las limitaciones físicas que tenemos temporalmente. Es decir, con la temporada de lluvias, el calor, esta humedad que se vive, de pronto nuestras articulaciones, los ligamentos, los músculos y demás, pues sufren algunas que se atrofian un poco, ¿no? Esto es propio de la temporada que estamos pasando. Entonces, bueno, vamos a platicar de esto con la licenciada Karime Rivera Lagarza, fisioterapeuta. El día de hoy, no se lo pierda, participe 20-28-865. Es el teléfono que tenemos en el estudio y bueno, pues no quiero irme a la frase antes de felicitar a don Manuel Isaac, que me pasaron felicitación para él porque hoy está cumpliendo años. Felicidades a don Kirios, de todo su equipo de trabajo que le manda felicitar, que cumpla muchos, muchos años más y que pues se la pase muy feliz para don Kirios. Vámonos, damos inicio. Esto es Gente Grande. Bueno, pues no permitamos que nuestro cuerpo y nuestra memoria y todo se vuelva torpe porque de eso depende de nosotros, de la actividad y de lo que hagamos por ella antes de llegar a los 60 y aún ya estando en los 60 años. Hay que mantenernos activos. Ya está con nosotros Karime Rivera Lagarza, fisioterapeuta, y que nos acompaña periódicamente con temas relacionados con precisamente la activación, con gerontología también porque tiene un diploma en gerontología. Karime, bienvenida. Gracias, Ale, y pues gracias por compartir la alegría de bailar y de movernos un poquito para que vean que nosotros también ponemos esa actitud en el día a día. Bueno, pues la intención del tema de hoy es, pues muy motivado por ti en ese sentido de entender qué les pasa a nuestros adultos mayores. Y sí, es un tema de mucha recurrencia en el consultorio porque la situación es que este clima sí afecta, principalmente aumenta el dolor, aumenta la limitación funcional y aumenta la rigidez. Entonces, el paciente se enfrenta básicamente a estas tres situaciones y de pronto a lo mejor incluso hay pacientes que vienen con un proceso de avance o de mejoría y dicen, ¿qué pasó? O sea, estaba muy bien, a lo mejor un dolor con el que llegué en 10, ya lo llevaba en un 5 o 6 y de pronto ahorita vuelve a un 8. Claro. Pues, ¿qué pasó si no hice nada extraordinario? No, pero nuestra bendita tierra, pues hizo lo suyo en el sentido de que, ¿qué sucede? Básicamente dos factores. Baja mucho la presión atmosférica, incluso usted lo puede notar dos, tres días antes de que aparezca la lluvia o empiece la humedad. Entonces, al bajar la presión atmosférica, es decir, entre mil y mil dieciséis milibares, el dolor se incrementa por mucho. Entonces, aumenta la rigidez y aumenta la limitación. Porque cuando baja la presión, básicamente lo que hacemos es que nos sentimos inflamados hasta de los órganos internos, no se diga de las articulaciones que sabemos que además pues tienen líquido, intraarticular y bueno, esto hace que si ya hay una lesión, obviamente se va a sentir hinchada, se va a sentir limitada, se va a sentir rígida. Entonces, este cambio puede, como les digo, presentarse dos o tres días antes. Aquí, este, David Paz va a decir, ya me andas quitando la chamba, prometo que no, David. Realmente es más bien el entender qué sucede en el día a día y nuestros pacientes se vuelven los mejores meteorólogos. Ah, mi cuerpo está doliendo, está pasando esto, va a cambiar el tiempo. La famosa ríuma. Así es. Sí, ahí la ríuma, ahí tengo la ríuma. Ese es el dolor. Así es. Entonces, empieza este dolor, empieza esta limitación, el paciente se desconcierta, pero si vemos nuestro televisor, vemos el pronóstico del clima, nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos tomar a nuestro favor? Que definitivamente decimos, bueno, es algo que va a ser pasajero y que además puedo manejarlo y que además puedo, pues, mejorar algunas situaciones que me van a permitir estar muchísimo mejor o más en control de esta situación. Karime, lo primero que hace la gente cuando llega la famosa ríuma es que se toman un medicamento, el que tienen en la mano, el que tienen en la casa. ¿Tú qué dices de eso? Aquí definitivamente la invitación es a entender si realmente es más, o sea, son estas características que estamos dando, a que se espere un poquito a que pase, a que se proteja, a que genere un ambiente más cálido. Regularmente en estos casos el calorcito tiende a relajar, tiende a mejorar por mucho la limitación funcional, es decir, mis articulaciones se van a mover mucho mejor con calor. Entonces, puedo estar jugando un poquito con eso, a lo mejor tener una compresita calientita en casa. O sea, incluso hay pacientes que me dicen, oiga, alguna pomadita de estas caseras ayuda mucho mejor. Por decir, el árnica es buenísima para desinflamar, para quitar dolor y es menos agresiva con el cuerpo. Perfecto. Entonces, definitivamente sí nos vamos más por los remedios caseros en este sentido, porque son menos agresivos y al final del día sí nos ayudan a estar mucho mejor. Perfecto. Entonces, para que usted no inmediatamente se medique, porque, ay, ya me duele la riuma, y rápidamente van con el famoso diclofenaco. Ya no saben otra y se lo toman y además se automedican. Y esto no es lo más correcto, automedicarnos no es lo más correcto. ¿Sí recomiendas que vaya con el médico? Sí es conveniente, si estamos viendo que incluso ya pasó, ya pasaron estos dos, tres días de cambios y no siente ninguna mejoría, incluso puede tomar una terapia más como antiestrés, como relajante. Se puede hacer, esto ayuda a mejorar por mucho la condición de la musculatura que está rígida. Entonces, con una terapia podemos ayudar perfectamente a que esto se sobrelleve y lo hacemos más como para que además el resultado de la terapia va a dar a un mes, dos meses. O sea, realmente si no hay cambios muy fuertes, podemos prevenir incluso otro tipo de lesiones. Y además, aprovechando, digo, entender que en nuestra tierra lo común es en Monterrey, que mayo y septiembre son épocas de lluvia, entonces vamos a enfrentar por mucho estos altibajos. Digo, ya ahora ya no es como, como dicen los adultos mayores, ya no es como antes, que uno sabía con las cabañuelas cómo venía el clima, qué había. Pues hemos modificado mucho la interacción con nuestra tierra en ese sentido. Pero sí podemos ver que es una cuestión pasajera, que es una cuestión que podemos estar como entendiendo y controlando y sobre todo que sí hay recursos de los cuales podemos echar mano para poder estar mejor. Bueno, entonces automedique primero que nada, no al contrario, acérquese a la información y a los expertos y bueno, veamos de qué manera podemos atender esa famosa riuma que sentimos. Bueno, me están marcando un corte, Karime. Vamos con este corte promocional y después de eso seguimos con más. ¿Tiene preguntas o tiene dudas para Karime? 20-28-865 es el teléfono aquí en el estudio. Estamos en vivo, marque ya en este momento. Bueno, pues seguimos con más de gente grande de este espacio en el que conocemos cómo envejecer exitosamente. Y uno de los puntos al que podemos decir exitosamente es el que podamos tener una vida con movilidad, con independencia, con funcionalidad y sin dolor. Y para eso, pues nos acompaña el día de hoy Karime Rivera La Garza, que es nuestra fisioterapeuta. Ella nos ha colaborado desde hace un buen tiempo y hoy viene a hablar de este tema. Precisamente está este tema que definitivamente muchos de ustedes han de estar pasando. Limitación funcional por temporada. Ay, me duele. Ay, no me quiero mover. Ay, la riuma. Ay, el codo. Ay, el hombro. Pero ese tipo de cosas es de los que estamos hablando ahorita. Karime, ya hablamos de que, bueno, no se automedique, que es una situación normal por la presión atmosférica, por la temporada que vivimos en este mes. Pero, ¿qué más podemos hacer? Mira, son varios factores. Casi siempre, si te fijas, nos hemos enfocado al paciente como un todo. Sí. Entonces, entendiendo esa parte es atender alimentación. Bien. Porque obviamente, pues yo no soy la experta. Hay dos expertos aquí. Pero sí es entender que, por ejemplo, la vitamina C, el cuerpo la capta y sirve mucho para aumentar la producción de colágeno de manera natural en nuestro cuerpo. Entonces, sí de pronto entran dos factores convenientes. Tomar jugos de naranja, limonadas, naranjadas, el comer las frutas típicas de vitamina C, pero también combinarlo con suficiente hidratación de agua natural. ¿Por qué? Porque las articulaciones, has de saber que no tienen un sistema de drenado natural de la articulación, sino que funciona como una esponja. Bien. Entonces, cada que yo me muevo, es decir, hace la función de la esponja la articulación y entonces filtra las sustancias de desecho, toxinas, elimina, pero también produce nuevo líquido intraarticular. Bien. Entonces, decíamos hace rato en radio, no se queje si el elevador no funciona o si tiene que subir cuatro o cinco escalones. Disfrútenlo, diviértase y diga, estoy lubricando mis articulaciones, estoy trabajando por mi salud. Realmente, el movernos nos va a ayudar, pero si te fijas, lo ideal es que va de la mano. Me hidrato bien, me muevo y entonces puedo producir más fácilmente líquido intraarticular, puedo mantener sin rigideces esas articulaciones, me alimento con una comida variada, eso obviamente me da vitaminas, minerales, electrolitos y demás que también me sirven para mover mi musculatura de una manera adecuada. Por ejemplo, el complejo B me ayuda a mantener en óptimas condiciones mi sistema nervioso, que además también es nuestra vía de entrada y salida de información, es decir, la que me va a permitir que entre información, que me permita moverme, pero también que produzca a través de cambios, fíjense, pasa de un cambio sensorial, a un cambio bioquímico, a uno eléctrico y entonces se produce una contracción y podemos movernos. Imagínense la maravilla de mecánica que estamos moviendo en nuestro cuerpo y cómo esto va a producir un excelente resultado a la hora de generar un movimiento. Entonces, realmente a veces por eso dice uno, ¿qué tiene que ver el hecho de que me alimente bien, el hecho de que me hidrate? Pues mucho, porque si se fijan, son varios sistemas los que estamos movilizando, entonces todos necesitan desde un buen descanso, que también es idóneo, una buena alimentación, una buena hidratación, pero también el ejercicio, Ale. O sea, el hecho de moverme, el hecho de poder hacer actividad, y no tiene que ser la gran actividad. Yo me comprometí hace rato en radio y me vuelvo a comprometer en tele, en que estén pendientes en la página de fisioterapia y bienestar. Hay un extracto de lo que fue mi tesis para titularme como licenciada en terapia física. Fue con un programa de activación física para adultos mayores, para mantener y potenciar las capacidades funcionales. Vienen, van a estar ahí disponibles en un formato que es PDF, que se puede imprimir de manera sencilla, y ustedes pueden hacer esos ejercicios en casa, sin necesidad de tener grandes recursos, de nada, con una silla en casa, con un espacio donde usted se sienta cómodo o cómoda. Este, puede realizar este programa y puede mantenerse de manera muy saludable, hablando articularmente, muscularmente, este, también nuestro sistema circulatorio, vía respiratoria. O sea, es un todo, Ale. O sea, a final de cuentas, ahí va a estar disponible para ustedes, porque la intención es esa, que podamos llegar a un envejecimiento óptimo, y a la gente joven que nos viene siguiendo, pues haga algo ya a partir de ya, por su salud, y mueva así un poquito más cada día, empiécele a encontrar el gusto, este, por mantener sus articulaciones en movimiento. Activas. Y qué bueno que lo comentas, porque sabes que, normalmente cuando tenemos estos dolores y estas riumas, lo primero que hace la gente es ir a acostarse. Se acuestan, porque, ay, me duele, no me puedo mover, entonces van y se acuestan. No se acuestan. No, definitivamente no. Digo, obviamente, si es un dolor incapacitante, pues sí, o sea, habrá que valorarlo, pero la realidad es que algo como esto, al contrario, debe invitar a movernos y a saber que el ejercicio, además de mejorar por mucho la limitación funcional, nos va a ayudar a liberar endorfinas. Y las endorfinas, pues son la hormona de la felicidad. Siéntase feliz, busque. Por eso empezamos el día bailando nosotras. La realidad es que hay muchas, muchas ventajas de moverse un poquito. Encuéntrele el sabor, busque qué rutina de ejercicios, qué actividad incluso en grupo puede hacer, o qué actividad le gustaría hacer solo o sola en casa, pero sí muévase. Realmente el quedarse en cama no le va a ayudar de mucho. Entonces, atención, no se acueste a movernos, porque eso nos va a ayudar. Y hay preguntas, Karime. Ya hay quienes nos están preguntando cosas con respecto a este tema. Dice María Alba Rodríguez, ¿los calambres que dan en las piernas son causados por la presión atmosférica? Aquí más que nada puede ser más debido a la cuestión del frío. Regularmente el frío sí desencadena una cuestión de calambres, pero habría que ver cuál es el factor desencadenante. Puede ser frío, puede ser alimentación. Bien, también es importante eso. No se vaya nada más con la finta de la cuestión de fisioterapia. Hay cosas que tienen que ver con algo médico, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, habrá que consultar. Si tiene sus calambres, pues va con el médico y consulte. Y también acuda con el fisioterapeuta. De esta manera, pues, lo está viendo ese equipo interdisciplinario que nos ayuda a conseguir el envejecimiento exitoso. Dice Ofelia Mendoza, ¿me podrían complacer con una canción de Maite Gauss con gusto? ¿Tiene alguna sugerencia de la canción o puede ser la que nosotros elijamos? Bueno, ¿sólo que sería Maite Gauss? Perfecto, claro que sí. 20-20-8-8-6-5 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Marque, si quiere, o alguna pregunta para Karime Rivera La Garza, pues en este momento la puede hacer. Le recuerdo que ella es fisioterapeuta y además, bueno, pues también estamos en la mejor disposición de escucharle a usted que nos está viendo ahí en la pantalla. Vámonos con esta cápsula, esta historia que ya tenemos preparado y después continuamos con más de Gente Grande. Yo creo que desde bebé, yo creo. Pero sí, desde muy chica, practicaba en el río la natación. Para nosotros, mis primos y yo, mis primas, ¿verdad? Era un castigo no ir al río a nadar. Claro que sí, claro que sí. Yo lo recomiendo a todas las personas que se sientan con depresión, sobre todo. La alberca me hace como revivir. Como que todo sale. No se queda aquí, se sale, se va. Pues me siento, no sé, tengo muchos defectos y todo, pero se me olvida ahí. Pero no por eso me creo la número uno. Nunca, nunca. Siempre hay que ser la número dos, porque uno no. Que no se queden en la casa, aunque sea una hora que salgan, aunque sea caminar o habrá un club así de los que hay. El IMSS tiene muchos. Ahí quedó esta historia que la verdad nos encantó que nos abrieran las puertas del Centro de Seguridad Social Número 8, que está en la Colonia Independencia del IMSS. Ellos tienen estas clases y estas personas que nosotros estamos entrevistando del IMSS son historias de vida. Gente que ha destacado en diferentes deportes, es ella en natación y es una mujer de más de 70 años. Así que, bueno, un saludo para todas aquellas personas que acuden al Centro Comunitario, al Centro del IMSS de Seguridad Social Número 8. Gracias a ellos que nos compartieron su historia. Y, bueno, pues seguimos platicando con Karime Rivera Lagarza, que es nuestra fisioterapeuta, hablando el día de hoy de este tema, limitación funcional por temporada. Esta temporada de lluvia, de frescura. Oye, se supone que la gente piensa que la primavera es de calor. No, 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 no es de calor. La primavera tiene humedad y tiene temperaturas agradables. Ayer estábamos a 27 grados, en la noche bajamos a 24 grados. El clima de pronto en la casa se siente bochorno, pero afuera en las calles el aire está fresco. Entonces, de eso se trata esta limitación. Para concluir este tema, Karime, ¿qué les deseas decir? Bueno, pues básicamente que sí tomen en cuenta que es algo temporal, que regularmente sí primavera, mayo y septiembre son de lluvias, que siempre en la mañana, además de la temperatura cheque, si la presión atmosférica está entre mil y mil dieciséis milibares, es probable que el dolor que esté manifestándose sea causado por este cambio climático. Ya mencionamos cuáles son las medidas que se pueden tomar, se puede tomar incluso una terapia, de preferencia no se automedique. Tenemos muchos de los medicamentos en casa a través del agua, a través del descanso, a través de la alimentación. Entonces, hay muchos recursos de los cuales echar mano. Definitivamente es algo pasajero y como pasajero, definitivamente podemos entrar en control. Entonces, aprenda a conocer su cuerpo, aprenda a conocer sus respuestas ante los cambios climáticos y eso le va a dar la satisfacción de decir, estoy en control de todo esto. Excelente. Ahí en pantalla están apareciendo los medios de contacto de Karime Rivera Lagarza. Ahí está la página de Fisioterapia y Bienestar y el teléfono para que ustedes se pongan en comunicación con ella. Karime, muchas gracias. Gracias, Ale. Hasta la próxima. A seguir bailando. A seguir bailando con más de Desempolvando en Tocadiscus. Yo le agradezco mucho mi imagen, mi peinado y mi maquillaje, gracias a Yareli Ruiz, que es parte del staff de Miguel Ángel Shangri-La. Y bueno, pues gracias al equipo de producción de este espacio de Gente Grande, que tenga un excelente día. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. 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 Gracias por ver el video.